¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un haul un poco variadito. La verdad que si me seguís por el nacho, la mitad de las cosas ya la habéis visto por allí, pero hay muchas de vosotras que todavía no me siguen por el nacho. Entonces pues os lo voy a mostrar aquí. Bueno, antes de empezar, yo aviso, ¿eh? Este vídeo creo que se va a hacer un poquito largo porque tengo varias cosas y quieran o no, ya sabéis que cuando enseñas una cosa pues te entretienes un poquito en dar una pequeña descripción. Tengo pendiente de haceros unos cuantos vídeos y hay sobre todo uno que quiero hacer para advertiros, sobre todo a mis compañeras de YouTube, porque hay un chico ahí ofreciendo unas cremas y unas cosas, pero bueno, este en concreto no es el vídeo, el próximo vídeo que veáis. Voy a estar hablando sobre este tema para que tengáis muchísimo cuidado. Pero hoy no, no quiero yo amargar mi vídeo. Aparte de enseñaros cositas que he ido comprando y me han regalado estos meses atrás, pues os voy a hacer uno unboxing o abriendo cajas. Yo soy más normal y no digo eso de tan moderno de unboxing, un unboxing no. Voy a abrir aquí unos paquetitos que me han llegado con vosotras y los vamos a ver en el momento. Pero bueno, antes de abrir eso, que tengo muchísimas ganas, os voy a enseñar pues las cositas que me he comprado, me han ido regalando. Y bueno, aunque tú me estés viendo y sea de Snapchat, que de todas maneras os lo voy a dejar aquí para que vayáis corriendo y me agregáis y no os perdáis pues las novedades que por allí yo voy adelantando. Aunque sea de Snapchat da igual porque esto aunque lo has visto por Snapchat no sabéis qué es. Así que quédate y ver el vídeo. Lo primero que os muestro, que esto lo tendréis casi todas, es la cremita corporal y el peeling corporal de la revista Glamour. Las que no me seguís por Snapchat no lo sabéis, pero yo he estado un poquito enferma y he tenido que ir al médico. Entonces de camino al médico Marcelo en una gasolinera paró y en primer lugar me compró la revista que traía el exfoliante, que huele súper bien. Y después se presentó en casa con la crema corporal, que todavía no he utilizado nada de estas dos cosas hasta que nos las enseñara. Hace tres fines de semana me parece, nos fuimos a un centro comercial que lo enseñé todo por Snapchat y yo estuve en la perfumería Douglas y me cogí estas dos cositas. Esta mini polvera de aquí que son polvos translúcidos con brillito, no sé si lo podéis apreciar ahí. Pone Douglas, digamos que es de la marca Douglas y el tarro me pareció precioso. Y esto no recuerdo bien pero creo que me costó unos 5 o 6 euros. Es rosita claro, no sé si lo podéis ver ahí porque con tanta luz. La que me he seguido hace mucho tiempo, sabéis que a mí me encantan todos los tarritos antiguos, todas las polveras, todos los tarritos que tienen los flu flu flu, esto me encanta. Y yo es cierto que yo no me voy echando polvo con purpurina, pero bueno, para dar un toque diferente a la piel o lo que sea. Y lo que más me gusta es el tarro. Y estos tarros me gustan porque una vez que tú acabas el polvo, lo puedes rellenar con perfume, con lo que sea y está muy bonito. Lo siguiente que os enseño es esto de aquí que pone Drup Glitter. Es de Douglas también. Trae 4 mililitros, se abre así y tiene un goterito. Es plateada, la hay de dos colores, la hay plateada y dorada. Yo me la cogí plateadita. Y esto para que me entendáis es purpurina pura, que se le puede agregar a un colorete o de iluminador. Para darte un maquillaje, esos toquecitos de luz o para ponértelo en el lacrimal. Y bueno, ya lo probaré. Me costó unos 3 euros, 3,50 euros. Más de 3,50 euros no me costó. Ese mismo día, pues Marcelo me regaló estas dos cositas de Sephora. Ya sabéis que Sephora ahora está de descuento. Y cuando Marcelo me cogió esto, creo que era el primer día que Sephora estaba de descuento. Y esto salió un 20% más económico. No sé si lo sabéis, pero a mí las paletas de Cap Bondi, pues no me llaman la atención ninguna. Como bien sabéis, en octubre yo fui a Madrid. Y el primer día de lanzamiento de Cap Bondi yo me compré, pues, la paleta que trae todos los colores de mi vida loca. Y ya no me había llamado más la atención, pues, ninguna paleta de las que hay ahora mismo en el mercado. Sin embargo, cuando vi esta, que es esta de aquí, la Shade Man Light. Es pequeñita, está en la plume. La verdad que el tono y todo lo cogió Marcelo. Ya os puse la foto en Instagram. Y es esta de aquí. La verdad que son unos colores muy yo, me encantan. Los dos paquetitos que son las joyitas de la corona los voy a dejar para el final. Lo siguiente que os voy a enseñar, que también os lo enseñé por Snapchat y por Instagram, también en la foto. Este tarrito de perfume es de la Juicy Couture La Rose o La Rosé, como ustedes digáis. Es de champán, el bote es entero de purpurina. Aquí trae una botita de champán con tres brillantitos. Huele súper bien y yo diría que tiene como un pequeño toque leve, casi como a champán. Y no es mentira si tenéis oportunidad de olerla. Ya sabéis que yo soy muy... Me he vuelto muy fanática de esta marca. Tanto por el packaging como por el olor. Es que me encantan. Es que tú te echas de perfume y todo el mundo te pregunta que qué perfume es. Y la verdad que es que los packaging... No me podéis decir que es que no... Que no os llama la atención. Lo siguiente que ya también habéis visto por Snapchat. Cómo no, yo también caí en la tentación y Marcelo me regaló la Gucci Makeup Palette. Yo creo que ya a día de hoy muy poquita gente no sabrá de quién es esta paleta, de qué marca es. Esta es de una compañera de YouTube que la ha sacado conjunto con la marca Marlene Grey. Trae un plastiquito y bueno... Poco os voy a decir ya que no sepáis. Las sombras son muy bonitas. Las dos sombras que más me gustan son... Los pongo así para que nos refleje. Es la Of Me y la Miss Nothing. Que por supuesto haremos un look pues con esta paletita. Se compra en la página web de Marlene Grey. Ahí fue donde me la compró Marcelo. Y me he enterado que también Maquillalia ha metido esta marca en venta. La siguiente cosa que me regaló Marcelo es esto que también yo creo que muy poquita gente no sabrá lo que es. Son los labiales de Sephora. Este es el 01. Voy a abrirlo ya porque tenía muchísimas ganas de abrirlo pero no quería estrenarlo pues hasta que no hiciera este vídeo. Bueno, como bien digo muy poquita gente no conocéis los labiales de Sephora. Yo tengo el 03 que si mal no recuerdo es un coral rojizo coral. O el 05, no me acuerdo ahora mismo. Es este rojito de aquí. Que en el momento que se seca pues queda rojo rojo. Bueno chicas, digamos que de compras así maquillísticas hemos terminado porque lo que me queda ya de Aliexpress. Pues esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Pues cuando me termine de llegar todo lo de Aliexpress para haceros un haul de Aliexpress. Tengo aquí que ya también os lo comenté por Snap. Que tengo aquí la paleta está de Freedom. Esta es la Pro Adacius 3. Que esto me lo compré ya hace un montón de meses en Carrefour. Sinceramente no sé si vídeos atrás os la enseñé o no. No me acuerdo. Una tarde, y mira que bonita la paleta. Un día fui a hacerme un look con ella y me llevé la sorpresa de que no pigmentaba nada. Entonces con las mismas las cerré. No sé si lo podéis ver. Pero hay algunas sombras que están utilizadas. Con las mismas las cerré y las olvidé en un cajón. Y ahora que se ha vuelto a poner muy de moda esta marca. Pues la he sacado del cajón para hacer algún look y darle otra oportunidad. A ver que tal funciona, compré bases. También tenía por aquí que ahora mismo no me acuerdo si os lo enseñé en algún vídeo o no. Un día fui a Mercadona y estaban estos dos esmaltes. Había más colores pero me gustaron estos dos. Que desconozco si ahora mismo si os lo enseñé en un vídeo o no. Pero bueno, os lo vuelvo a enseñar. Este azul de agua marina es el 715. Y este rosita de aquí, que ya lo llevo... Me pinté las uñitas de los pies con ella. Es el 713. Vamos con los paquetitos. Voy a empezar por este porque el otro sé que... Creo que me va a gustar más y lo voy a dejar para el final. ¡Oh! ¡Qué guay! Bueno, lo que viene en esas cajitas es esto de aquí. Como bien veis, es un perfume. Es de la Juicy Couture. A ver, vamos a comentar brevemente. Esta marca ya sabemos que es muy cara. Y que la podemos encontrar en tiendas como Primor y ciertas perfumerías online. Tiras de precio. Pero hay que saber comprar este perfume. Os cuento. De la web que yo os comenté por el Snapchat. Pues hay una que soy reincidente. Es decir, yo lo compré en Perfumaníaco y yo lo meto en el carro. Y entonces termino todos los pasos y cuando voy a pagar... Y entonces me salgo de la página web. Y entonces... Hay veces que al correo te llegan un email diciendo que tu cesta, que te va a caducar la cesta. Y entonces te mandan unos códigos de descuento que si ya estos perfumes, por decirte algo, están rebajados en ese sitio de páginas. Cuando te llega ese correo con un código, pues a lo mejor te quitan un 5, un 10% todavía más de ese precio. O te dan gastos de envío gratuito, etcétera, etcétera. Como yo hice esta compra hace unas semanas atrás. Perfumaníaco me está mandando email, por ejemplo. Igual que Perfumaníaco me manda Paco Perfumería. O me manda en Primor. O me manda ciertas webs donde yo suelo comprar. Y entonces me mandaron, pues me han ido mandando estas semanas unos correos, pues con gastos de envío gratis, con un 5% menos. Y entonces, pues vi que este perfume de aquí, que encima el tamaño grande, había bajado de precio y no me lo pensé. Aparte yo lo pongo contra reembolso. Fenomenal, lo pago que cuando llegue. Pues nada, es esta de aquí. Es la Hollywood Royal, que yo también la quería. Vamos a abrirla ahora mismo que ya tengo muchas ganas. Uy, que ganas de abrirlo tengo. Bueno, yo lo he visto por... ¡Oh! Y mirad, mirad, nada más que el tapón ya me gusta. Porque es doradito con purpurina. Mirad. Es este de aquí, viene con un montón de estrellitas. El taponcito viene transparente con purpurina dorada. Ya os digo que es la de 75ml. Yo me iba a comprar la de 30ml. Yo tengo todos los perfumes en tamaño pequeñito, que es el que me gusta porque considero que adorno más. Pero es que esta estaba súper bien de precio. Es cierto que no tiene ningún lacito ni nada como nos tiene acostumbrados, pero no me digáis que el tarro no es bonito. Y ahora falta lo mejor, olerlo. De verdad, es que huele, si tenéis oportunidad, olerla porque es que esta en concreto huele dulce pero fresquita. Es que, no sé, no sé, tiene como un toque floral. Huele súper bien, de verdad, olerla. También os lo dije por el nap. Esta marca es carísima. No se os ocurra comprarlo en centros comerciales como el corte. Comprarla en perfumerías online y aprovechar todos los descuentos que la podéis tener tirada de precio. Bueno, y ahora es que ya no me aguanto más. Esto es de Beauty Bay. En Beauty Bay ya sabéis que me atreví a pedir y se ha convertido en una de mis web favoritas. Porque están todas las marcas que a mí me gustan de Estados Unidos. Sinceramente, como he pedido dos cosas, no sé cuál de ellas viene aquí. Espero que venga la que llevo esperando un montón de días. Beauty Bay, ya sabéis que no tenemos problema de aduana ni nada. Porque está dentro de la comunidad europea. Y entre 5 y 9 días llega. Llega súper rápido, ya os veis. Y nada, vamos a abrirla ahora mismo. La verdad es que no me puedo aguantar más. Mirad, viene aquí dentro. A ver, a ver, a ver, a ver. Que guarde las dos cositas que... ¡Bien! Es esta paletita de aquí. Es la Modern Relation. No sé cómo se dice. Es de Anastasia. Yo cuando la vi en Beauty Bay flipé. Digo, esta tiene que ser mía ya. Es la primera cosita que tengo de Anastasia de Billie Hill. La paletita es como de terciopelo. No sé si la podéis... No sé si lo recoge en la cámara, pero... Es de terciopelo. Qué cosa tan bonita de colores trae. La verdad es que yo creo que la cámara... La paleta pesa, ¿eh? Mirad, trae una brochita que se ha caído al abrirla. Yo creo que la cámara no le hace justicia a esta sombra tan bonita. Porque está... Estoy viendo que en cámara se ve como amarillenta. Y para nada. De verdad. Qué bonita. Son unos marroncitos... Cafecitos. Mirad, esta sombra de aquí es... Súper bonita. Haré un look con ella. Y ahora un cuantito que termine de aquí. Le haré fotos por separado a todo y las pondré en Instagram. He aprendido en comprar en Beauty Bay porque sinceramente me dejaba llevar. Y para comprar en Beauty Bay es que se ve una cosa muy fundamental. Beauty Bay nos cobra en libras. Y entonces, cuando yo compré esta paleta, era un día antes. Reino Unido se separara de la Comunidad Europea. Y entonces, pues estaba... Tenía un precio de 56 euros. Y resulta de que el día siguiente después de que se separara Reino Unido, la paleta estaba mucho más para Beauty Bay pasando de cierta cantidad. Pues todos los gastos de envío son gratuitos. Entonces, tanto la paleta de Murphy, tanto como la de Anastasia, tanto como la que compré. Pues no me ha costado nada los gastos de envío. Ni he tenido nunca problemas con aduanas ni nada. Que este ha sido el haul variadito. Espero que hayáis llegado al final. Y habéis visto las dos cositas que han llegado hace un rato. Y nada, no me enrollo más que este vídeo. Yo creo que se ha hecho bastante largo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Muchísimas gracias a todos y a todas por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Si te ha gustado este vídeo, pues te animo a que vea todos los anteriores. Y que pulses este botoncito colorado que está aquí abajo. Mirad, esto ya se ha quedado fijo. No transfiere y esto no hay quien lo mueva. Y nada, que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!